En el Liceo Cervantes del Retiro hemos sido tradición, hemos formado hombres que han impactado su entorno. Somos creativos e innovadores. Le apuntamos a un liceo moderno, donde cada uno de nuestros estudiantes pueda definir su personalidad con libertad, con principios, conciencia y conocimiento, en un ambiente que nos permite investigar, aprender y desarrollar habilidades para el futuro. Niños y niñas convivimos en un entorno de valores, en unas instalaciones que se ajustan a las necesidades del momento. Donde cada uno de los padres de familia puede confiar en nuestro equipo de profesores y profesionales, su experiencia y capacidad de formación. Pero hoy, somos más. Somos vocación y testimonio de vida. Somos arte. Somos cultura. Somos deportistas. Somos activos y aprovechamos cada instante del día para crecer, para convivir. Generamos un ambiente de formación integral, donde cada uno de nuestros estudiantes puede definir su personalidad. Con capacidad de impactar. Con responsabilidad social que trasciende el espacio del liceo, que crece con la familia y entre todos construimos una formación completa para la vida. Somos soñadores, independientes y nos divertimos aprendiendo. Ven, conócenos y definamos juntos el futuro de tus hijos. Somos el Liceo Cervantes El Retiro. 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 Gracias.